Muchísimas gracias David, es un honor para mí estar compartiendo con ustedes, gracias por tan hermosa presentación y claro que sí, tenemos el gusto, el placer también de haber compartido espacios con ustedes, con su territorio y bueno, agradecer de manera profunda el haber estado ahorita compartiendo este espacio con el señor Alberto Ibarra, con el señor Aznaldo la verdad es que enormes seres humanos, puedo ver esa grandeza cuando percibo cómo ellos edifican, ellos edifican a su patrocinador felicidades al señor Alberto, al señor Aznaldo, de verdad, cuánta enseñanza, cuántas perlas de sabiduría realmente todos estos años que ustedes llevan en la compañía los han aprovechado minuto a minuto Muchísimas gracias y pues quiero empezar agradeciendo la oportunidad de comunicarme con todos ustedes en la conciencia que la gratitud nos acerca y hermana cuando aceptamos que nuestra parte divina con el otro al que te diriges es la gratitud Mi reconocimiento a los grandes líderes en Royal Prestige que integraron este proyecto de Master Legacy Talk Cuánto aprendizaje, cuánta sabiduría, valioso por demás Gracias Laura y Adriana Olmedo por la gentileza de invitarme, de alentarme y de pensar que puedo agregar valor a la vida y negocio de tantas personas que hoy están conectadas Igual gratitud a la señora Conchita y al señor Raúl Rivera que al enseñarnos este negocio abrieron las puertas de la abundancia en nuestra vida Gracias también al origen de todo, que es la familia Johnson y todo el personal de HighSight que colabora a que fluyan los resultados Y bien, me gustaría compartir con ustedes un poco de mi testimonio de vida con algunas reflexiones críticas con la intención de obtener un aprendizaje ya sea en el área de vida personal o en el área de desempeño empresarial Sí, les contaré un poco de dónde salí Y dado que esta conexión no es sólo para México sino para Estados Unidos y República Dominicana considero que es propio compartir sintéticamente de dónde provengo Compartir y aprovechar para saludar a todas las redes de todos los países que nos ahorran con su conexión De verdad, es grandioso el saber que están conectados Y su grandeza es el estar siempre aprendiendo Una característica también que hay aquí en nuestro territorio Decirles que soy la mayor de 10 hermanos, como ya bien lo dijo David Así que sin saber, pues me hice cargo de otras personas a muy temprana edad Y la fórmula es hacerme cargo a través del servicio Yo no lo sabía Al ser tan pequeña Y cuidar de mis hermanos desde que yo tenía la edad de 6 años No cuestioné, no pregunté, no me lamenté Simplemente ejecuté las instrucciones provenientes de mi madre Aquí te comparto una primera y segunda reflexión Al aprender a ejecutar en lugar de cuestionar Se instaló en mí la implementación acelerada Pienso que esta es una habilidad muy útil en el negocio Porque ahorra tiempo y genera resultados Una niña de 8 años ¿Comprende por qué está cuidando niños en lugar de jugar? Claro que no En el negocio podemos decir que ayuda el llegar y ejecutar de inmediato De la forma en que el patrocinador nos indique Créanme que eso hicimos mi esposo y yo Lo que no entiendo hoy, ya lo entenderé mañana Segunda reflexión crítica Cuando inicias en el negocio Aprovecha las fortalezas de quien tú ya eres No quieras ser en inicio alguien que no eres De esa forma potenciarás tus fortalezas Y minimizarás aquellas debilidades Que en un futuro quizás quieras resolver En otras palabras Lleva a un nivel consciente el modelo de mujer que eres Y en el camino Explora las posibilidades de expansión de tu ser Más empieza por los cimientos de quien aprendiste a ser En tu casa materno-paterna En mi caso Mencioné que el servicio fue un espíritu instalado Desde el vientre de mi madre Para apoyar a sacar adelante a nueve hermanos Por lo tanto, en el negocio me resulta natural Servirles a mis distribuidores A mis vendedores Y a nuestros novatos Me intereso genuinamente Por sus resultados Y por su alma Porque es la manera En que logro hacer conexión Y enriquecer la dinámica De nuestras relaciones con ellos En ese contexto Te quiero hacer una invitación A que te preguntes ¿Quién eres? ¿Qué característica fundamental te define? ¿Cuál consideras que es tu principal fortaleza Para ponerla al servicio de la construcción de tu negocio Y el negocio de tus socios? Tremendas preguntas, ¿verdad? En algún momento Créanme que yo también las tuve que responder Ahora bien Un poco de la historia De cómo llegamos a Royal Prestige Es sabido aquí en México Que éramos dueños de una imprenta Lo cual se convirtió en una ventaja Al iniciar en Royal Prestige Porque ya teníamos experiencia En manejo del personal Y una cultura administrativa Determinantemente creo que eso Nos ayudó No lo sabíamos Pero realmente La imprenta digamos Que fue Caminar por el camino de terracería Y Royal Prestige Avanzar en la autopista Pues bueno A pesar de considerar exitosa la imprenta Al haber pasado De un empleado Fíjate De un empleado Porque éramos mi esposo y yo Un empleado Pasar a 23 empleados De un local rentado A construir Nuestro propio local Aún así Había ni una profunda insatisfacción Porque ¿Qué crees? El negocio Absorbía el 100% De nuestro tiempo Y no solo eso También de nuestra salud Desde el año 2000 Yo ya estaba internamente Buscando Una alternativa Fue hasta 4 años después Que se presentó En nuestra vida Royal Prestige Y como crees A través de mis sueldos Ellos eran clientes Pues bueno Así como mi persona Tenía negocio De negocio E ingresos Pero existía Una frustración Acumulada Por ser En la vida cotidiana ¿Qué crees? Una vida Una viuda De marido vivo Y tener hijos Huérfanos De padre vivo Porque el negocio O el empleo Resulta Que absorbe La totalidad Del tiempo Del varón ¿A cuántas personas Conoces Que viven Esta misma situación Y podrían Capitalizar Su ética De trabajo Y experiencia En esta oportunidad O llegar A convertirse En directores Que fue Nuestro caso ¿Cuántas Distribuciones Exitosas De Royal Prestige Empezaron Con la mujer Y luego Se incorporó El marido Este es mi caso Mi primer socio Fue mi esposo Y vaya Que has Redituado Por lo tanto Es muy razonable Pensar Que una clave De reclutamiento Fíjate bien Es una clave De reclutamiento Atraer a la mujer De la pareja Que queremos Reclutar Cierto Y muchos Estoy convencida Que es la misma Historia Afortunadamente Me considero Una buscadora Incansable Que piensa Que siempre Siempre Es posible Mejorar ¿Cuántas Buscadoras Incansables Puedes ubicar Y mostrarles Esta oportunidad? Y me refiero Quiero referirme Y reconocer A valiosas Directoras A valiosas Mujeres Que han Pasado Que han A dar Su testimonio En este Mismo Proyecto Estoy Estoy refiriéndome También A una Laura Homedo A una Señora Conchita A una Marielena Novakbo A tantas Tantas Mujeres Que han Pasado Por ahí Y que entiendo Que la Característica También fue Atreverse Atreverse Y Arriesgarse Pues bien ¿Qué hemos Logrado En Royal Prestige? El 1 de junio De 2005 Logramos El JV Y en ese Primer año Logramos Llegar A lo que Hoy Es un Blue El Segundo Año Llegamos A la Dirección De Territorio Con 3 Millones 354 Mil Dólares En Ventas El Tercer Año Logramos El Spin Out Con 6.8 Millones De Dólares En Ventas Y El Quinto Año Como Lo Decía David Llegamos A la Tan Anhelada Dirección Máster De Territorio Porque Ciertamente Todos Queremos Llegar Ahí ¿Verdad? Más Eso Es Historia Mi Esposo Y Yo Somos De La Idea De Un Negocio Vivo Y Expansivo Al 31 De Julio Pasado Nuestro Número Directo Ha Generado 350 Mil Dólares En Ventas El Territorio Directo Creció Al Mismo 31 De Julio Un 60 Y Entre Todos Los Territorios Bajotitán En Estos Siete Meses Se Generaron 25.4 Millones De Dólares La Tendencia Indica Que Estamos Cerca De Los 50 Millones De Dólares Al Finalizar El Año Razón Por La Cual Le Hago Llegar Mi Profunda Mi Profunda Gratitud A Todos Los Líderes Que Están Haciendo Posible Estos Maravillosos Resultados Gracias José Pérez Michele Ereña Manríquez Gracias Celso Reséndiz Y Elideth Jiménez Enoch Guerrero Y Gladys Sereno Gracias Francisco Por colaborar Siempre Y En Todo Momento Gracias Y Que Dios Bendiga A Sus Familias Ahora ¿Cómo He Colaborado A Que Los Resultados De Este Negocio Sean Los Que Les Estoy Compartiendo Primeramente El servicio Que Ya He Expresado En Un Principio Solo Recalcar Que Mi Persona Se Siente Cómoda Y En Alegría Al Pensar Que Puedo Ayudar A Los Demás Y Expresarlo A Través Del Servicio Me Fascina En La Oficina La Verdad Es Que Encontrarme Con Cada Persona Todos Sabemos Que Toda Persona Trae Una Historia Bueno Yo Disfruto Muchísimo El Estar Con Las Personas Uno A Uno Es De Las Cosas Que Pagaría De Las Cosas Que Haría Sin Que Me Pagaran Pues Bueno Decirte Que Soy Muy Consciente De Lo Que Es Un Lavadero Emocional Y Fíjate Muy Bien Seguramente Alguna Vez Has Escuchado En Privado A Tu Marido Expresando Molestia Por Falta De Resultados Cuanta Frustración Porque Un Distribuidor No Hizo Aquello A Lo Que Se Comprometió O Tristeza Porque No Entiende Por Que Un JV No Valora El Negocio Y Tiene Baja Productividad Seguramente Sabes A que Me Refiero Incluso Enojo Porque Le Ha Dedicado Mucho Tiempo A Alguien Y Este Resulta Que Además Toma Dinero Que No Es Suyo Pues Alguna Vez Escuchaste A Tu Marido En Alguna De Estas Facetas O Cualquier Otra No Mencionada Puedo Compartirte En Lo Personal Que Recibir Frustración Enojo Molestia Tristeza No Es Una Experiencia Grata Más Es Parte Del Liderazgo Desde Antes De Royal Prestige Ya Entendía Yo Este Juego Porque Habíamos Iniciado Juntos El Negocio De La Imprenta Lo Que Entendí Es Que Todas Esas Emociones Negativas Y Tóxicas De Mi Esposo No Tiene Nada Que Ver Con Mi Persona Y Que La Peor Frase Que Yo Puedo Decirle En Esos Momentos Es No Te Enojes Cálmate ¿Para Que Te Enojas Tómatelo Tranquilo Entendí Que Expresar Estas Frases Es Básicamente Pedirle Que Deje De Ser Un Ser Humano Varón Así Que Al Entender Su Cerebro Masculino Me Quedó Claro Que Estas Explosiones No Tienen Nada Que Ver Conmigo Y Que Por Lo Tanto No Son Un Reclamo Queja O Lamento Originados Por Mí Por Eso Escogí La frase De Lavadero Emocional Para Entender Sintéticamente Que Una De Las Formas En Que Contribuyo A Los Resultados Es Escuchando El Lado Oscuro De Mi Marido Porque Así Se Descarga Y Lava Sus Propias Emociones Y De Esa Forma Está En Mejor Posición De Alcanzar La Inteligencia Emocional Para Crear Los Resultados Explosivos Y Expansivos Así Que Escucho Analizo Y Si En Ese Momento Él Lo Está Del Mejor Humor Espero El Momento Para Que Él Esté Abierto A Recibir Mi Retroalimentación Y ¿Qué Crees? No Siempre Es Cómodo Pero Lo Escucha Sé Que Hablar De Esto Pues No Es Como Lo Más Lindo Pero Es Lo Real Y Es Lo Que Sucede Cada Día Cuando Al Menos Cuando Estamos Compartiendo El Proyecto El Mismo Proyecto En Pareja Y Otro Tema Importante Por Demás El Manejo Del Ego El Ego Es Una Identidad De Nuestra Cité Que Percibe Interpreta Los Acontecimientos Para Formar Una Idea De Quién Soy Una Forma Sencilla Podríamos Decir Que El Ego Es Aquello Que Creo Que Soy Ahora Apliquemos Al Negocio Estas Ideas Si Yo Creo Que Lo Que Yo Hago Es Lo Que Determina La Generación De Resultados Entonces Voy A Sentir La Necesidad De Ser Yo Quien Tome El Micrófono Fíjate Bien Que Mi Nombre Aparece En Los Trofeos Y Reconocimientos Voy A Sentir La Imperiosa Necesidad De Que Los Demás Se Enteren De Lo Que Hago De Lo Que Pienso Y Del Conocimiento Que Manejo Y Por Por No Estoy Diciendo Que Sea Malo El Problema Se Origina Cuando Estas Necesidades Me Llevan A Compararme Con Mi Pareja Y A Competir Con Ella El Reconocimiento Y La Aceptación De Los Demás Entonces Surge La Desesperación Cuando Está Hablando Al Micrófono Por Por Mi Pareja Porque En El Fondo Considero Más Valioso Lo Que Yo Aporto Sabes Y Perdón Quizás Está Equivocada Me Gustaría Que Así Fuera Pero Pienso Que Más De Una Vez He Percibido Parejas Que Se Interrumpen Abruptamente O Que Hacen Bromas Para Salvar La Situación Incómoda Creada Por Su Pareja O Las Miradas Que Se Cruzan Con La Intención De Modificar La Conducta Del Otro ¿Cómo he manejado Esto? ¿Cómo lo he manejado Yo? Todo esto relacionado Al ego Teniendo claridad De mis fortalezas Nutriendo Mi Autoestima Y Ubicando Con Claridad De Quien Es Importante Para Mí Reconozca Mis Logros Y Básicamente Esas Personas Son Mi Esposo Mis Hijos Mis Hermanos Y Mi Madre De Hecho Puedo Decirles Con Honestidad Con Toda Transparencia Que Esta Charla Ha Sido Todo Un Desafío Para Mí Porque Me Siento Más Fuerte Y Plena Cuando Me Comunico Uno A Uno Cara Cara Face To Face No Tiene Mi Idea El Nivel De Tensión Que He Vivido Estos Días Para Preparar La Charla Incluso Los Ciudadas Que Tengo Las Manos En Este Momento Pero Como Dice Un Buen Amigo El Sufrimiento Genera Conocimiento Y Pues Venga Siempre 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 El reto Es Exponerme Y Al exponerme Pues Crezco Otro Tema Que Ha Sido Siempre Y Que Es También En Las Parejas Un Tema Es El Poder Esta Palabrita Yo sé Que Retumba Yo sé Que Te Suena Y Seguramente Mueve También Tus Emociones El Poder Es Un Derivado Del Ego Y El Poder Definido Como Michel Pucó Lo Define Como Poder Es Que B Haga Lo Que A Quiere Es Fácil Entrar En Controversia Y Discusiones Cuando Se Trata De Definir Y Decidir Qué Es Lo Que Se Va Hacer En El Negocio En La Distribución En El Territorio O Con Nuestros Equipos De Trabajo Sin Embargo No Es El Espacio Para Desarrollar El Tema Del Poder Aquí Solamente Compartir Nuestras Soluciones Las Que Hemos Encontrado En El Camino Y En El Área De Educándonos Estoy Hablando De Las Soluciones Y Decisiones Estratégicas Decisiones Estructurales Y Decisiones Operativas Cada Una Tiene Su Tiempo Su Importancia Y Impacto Por Ejemplo Una Decisión Estratégica Es Definir Cuánto Queremos Crecer Y Cuánto Queremos Ganar De Dinero En Este Año Una Decisión Estructural Es Definir Que Requerimos Reuniones Diarias Para Lograr La Meta Una Decisión Operativa Es Establecer Los Horarios De Esas Reuniones Sé Que Queda Muy Claro Con Estos Ejemplos Porque Todos Lo Hacemos ¿Verdad? Pues Bien Decirte Si La Meta Es Lo Suficientemente Grande Al Grado De Pensar Que No Lo Puede Lograr Uno Solo De La Pareja Entonces Las Discusiones Del Poder Desaparecen Porque Es Claro Que Sin El Otro No Llegas Así De Sencillo Ha Sido Desolver El Tema Del Poder Y Bien Al Mal Tiempo Buena Cara Por Más Fácil O Por Más Difícil Que Sea El Tiempo Hubo Tiempos Peores Y Sé Que Cada Uno Entiende A Lo Que Me Refiero Así Que Puedo Con Lo Que Está Pasando He Escuchado A Ismael Decir Que En 33 Años De Trabajar Juntos Y 28 De Matrimonio Nunca He Reclamado No Me Quejado O Lamentado Es Cierto Porque Sabes Me Centro Más En Entender Y Resolver Que En Juzgar Y Reclamar Porque Juzgar Y Reclamar Solo Empoder Aquello Que No Deseo En Mi Vida Es Curioso Observa Y Te Darás Cuenta Que En Tu Vida Abunda Aquello Que Quizás No Te Agrade Y Esto Sucede Por No Aprender La Lección Que Esa Experiencia Tiene Para Mi Proceso Evolutivo Así Que Te Invito A hacer Un Listado De Aquello Que No Te Agrada Y Pregúntate ¿Qué Aprendo De Esto? Al Incorporar El Aprendizaje Evolucionas Y Dios Te Regala Ahora Desafíos Más Grandes Para Seguir Creciendo Por Cierto Hablando De Desafíos Nuestro Gran Desafío El 21 De Marzo De 2018 Me Dijo El Oncólogo En Voz Muy Baja Noemí Es Cáncer Al Al Día Siguiente Se Confirmó Con Un Estudio Mi Mente Estaba En Shock Me Repetí Una Y Mil Veces Que No Podía Ser Dado Que Básicamente La Palabra Cáncer Es Como Una Sentencia De Muerte Alguna Vez Te Has Sentido Desconcertado Has Experimentado Temor Miedo Has Sentido En Tus Entrañas Que Lo Que Está Pasando No Es Justo Pues Todas Esas Sensaciones Se Experimentan Juntas Y A La Vez Una Por Una Cuando Vives Esta Experiencia Por Tanto Se Le Entregó El Negocio A Nuestro Hijo Michel Para Que Se Hiciera Cargo El Aprovecho Para Darte Las Gracias Mitch Desde Lo Más Profundo De Mi Ser Gracias Paco Gracias Gladys Gracias Iván Y Rosy Por El Apoyo Amoroso Que Siempre Se Recibe De La Familia Que Siguió Nos Entregamos A Un Proceso De Búsqueda Constante Para Sanar Ismael Se Refugió En El Estudio Para Entender Lo Que Estaba Viviendo Y Yo Me Sentí Dividida Entre Atenderlo A Él Y Ayudarle A Mi Hijo En El Negocio Tremendo Desafío Alguna Vez Te Has Sentido Dividida Y Que Mientras Atiendes Algún Miembro De La Familia Le Estás Faltando A Otro Así Así Sentí Yo Uno De Los Días Más Difíciles De Este Proceso Fue A Medianoche El Día En Que Precisamente Yo Cumplía 50 Años Y Estábamos En Una Sala De Urgencias Porque Mi Esposo No Soportaba Los Dolores A Pesar De Las Dosis De Morfina Y Fuertes Analquésicos Que Le Aplicaban Es Curioso Encontrar El Amor En Esas Condiciones Abrazándonos Y Deseando Unas Horas Más Con Él Porque No Sabe Si Habrá Más Tiempo Se Vuelve Real El Dicho De Que Nadie Sabe Lo Que Tiene Hasta Que Marcado Nuestra Existencia La Gratitud Ha Sido Uno De Los Pilares Para Limpiar El Arma Y Sanar El Espíritu De Todos En Nuestra Familia Doy Gracias A Personas Generosas Como Erick Miguel César Pablo Sara Por Todo El Apoyo En Esos Tiempos Tan Difíciles Y De Profunda Confusión Anayeli Márquez Por Sus Recomendaciones Médicas Y Su Acompañamiento En Las Cirugías Gracias Querido Adrián Olmedo Por Viajar Y Traer Los Medicamentos Que Se Necesitaban Gracias Señora Conchita Y Señor Raúl Por Su Soporte Agradecida Con Pepe Y Chari Por Acompañarnos Siempre Marco Yeli Alice Abram Familia Albarrán Roberto Y Lili Irinda Y Paco Fran Y Kenia Lalo Y Yvette A A Mi Madre Y A Mis Hermanos La Verdad Es Que No Terminaría De Mencionar A Tantas Personas Que Se Hicieron Presentes Y Que Influyeron Para La Sanación Si De Mi Esposo Pero También De Nosotros Gracias Muchísimas Gracias Creo Que Esto Es Lo Que Marca También La Diferencia De Estar Hoy Aquí Si Bien Es Cierto Todos Sabemos Que Royal Prestige Es Una Y Que Nos Da Todos Los Beneficios Se Habló A A Través De La Persona De Alberto Ibarri De Señor Asnaldo Todos Los Alcances Que Puedes Tener Aquí Incluso El Tener A Tus Propios Hijos Y Que Tus Hijos Hagan Una Carrera Disfruté Mucho De Escuchar A César Olmedo Y De Que Sé Que También Nuestras Siguientes Generaciones Se Encuentran Eso es Algo Que Difícilmente Encontramos En Otro En Otro Proyecto Decirles También Satisfactoriamente Y Felicitar A Mitch Que Está Días De Alcanzar También El Blue Todo Eso Todo Eso Solo Lo Encontramos Aquí Por Último Quiero Decirte Las Grandes Lecciones Que Tuvimos Como Familia Y Que Fue Pues Reconocernos Necesitados Del Apoyo De Todos Porque Si Un Reto Grande Lo Quieres Enfrentar Solo Es Muy Probable Que Lo Pierdas Fue Indispensable Recordar Y Abrazar Con Todas Nuestras Fuerzas Nuestra Misión De Vida Expresada En El Negocio Para Reunir La Fortaleza Necesaria Este Gran Reto Requirió De Nuevos Acuerdos Familiares De Expandir Nuestra Capacidad Adaptativa De Incrementarse La Tolerancia Y La Paciencia Y De Hacer Del Amor Una Experiencia Vida Para Que San Áramos Todos Gracias Mitch Gracias Naomi Gracias Mariana Que Por Cierto Hoy Es el Cumpleaños 17 De Nuestra Hija Menor Así es La Forma Que Nosotros También Siempre festejamos Las fechas Importantes Celebrando Con la Gente Que Amamos Con la Gente A la Que Estamos Alineados Y Conectados Pues Bueno Decirte Que Este Gran Maestro El Cáncer Nos Enseñó No Solo Hablar De La Fe Y La Inspiración Sino A Vivir En Fe Y Conectados Minuto A Minuto A Inspiración Sobre Todo En Las Noches De Desvelo En Que Había La Razonable Inceptidumbre De Si Mi Esposo Despertaría Al Día Siguiente Es Verdad Lo Que Dijo Nietzsche Lo Que No Te Mata Te Hace Más Fuerte Así Fue Con Humildad Y Respeto Te Regalo Estas Preguntas Con Todo El Cariño ¿Tú ¿De qué sueles Quejarte Que Estás Postergando En Tu Vida ¿Qué Decisión No Te Has Atrevido A Tomar ¿A Quién O A Qué Juzgas Hoy Creo Que El Infierno Consiste En Vivir Juzgando Y Que El Paraíso Es Real Y Posible Cuando Tienes Tu Día En Que Emites Tu Último Juicio En Verdad Deseo Que En Tu Vida No Necesites Una Enfermedad Grave Para Aprender Y Evolucionar Deseo Fervientemente Que Luches Día A Día Para Hacer Realidad En Ti La Mejor Versión De Ti Mismo Que Por Difícil Que Percibas Lo Que Hoy Vives Sientas En Tu Corazón Que Eres Mucho Más Grande Que Tus Problemas Que Aceptes Las Circunstancias Y Que Eso No Te Define Como Persona Solamente Te Revela Que A Diario Sea Una Aventura El Vivir Con Tu Familia Experimentar Y Avanzar En El Negocio Que Sea Una Bendición Consciente Todo Lo Que Has Avanzado En Tu Vida Y Que En Verdad Creas Aceptes Y Vivas Apasionado Cada Día Para Que El Momento Que Dios Te Llame Te Vayas Con Una Amplia Sonrisa De Satisfacción Sabiendo Que Entregaste Todo De Ti En Todo Momento A Toda Persona En Toda Circunstancia Carpet Bien Para Todos Y Gracias Por Esta Maravillosa Oportunidad De Haber Compartido Con Ustedes Dios Les Bendiga Siempre Y En Todo Momento Mil 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 Gracias Gracias